La confianza puede ser, la esperanza para nada. Mala, sí, tal vez, indecente, pues tú, más, vida sana, para qué, casto y puro, ni pensar, arrepentirse, ¿de qué? ¿Rock and roll? Hasta el final. Ya solo dime que sí una vez más, dime tan solo lo que quiero escuchar. Abrázame y si hay un Dios en verdad, lo dudaré y al despertar, sabrá hacerme perdonar. ¿A rodearme? ¿A ante quién? ¿En un rebaño? ¡Jamás! ¿Sacrilegio? ¿Puede ser? ¿Pecador yo? Pues tú, más. ¿Envidioso? ¿Para qué? ¿Rencoroso? Nunca más. ¿Avaricioso? ¿Tal vez? ¿Perezoso? ¿Hasta el final? Ya solo dime que sí una vez más. Dime tan solo lo que quiero escuchar. Abrázame y si hay un Dios en verdad, no dudaré y al despertar, sabrá hacerme perdonar. ¿Qué voy a hacer si al final sé que no doy más de mí? ¿Qué voy a hacer si yo fui creado para pecar, nacido para vivir? ¿Qué voy a hacer si además, por más vueltas que le doy, no arrepiento y hasta nacido para el placer, nacido para pecar? ¿Qué voy a hacer si al final? Sé que voy a hacer si al final sé que no doy más de mí. ¿Qué voy a hacer si yo fui creado para pecar, nacido para vivir? ¿Qué voy a hacer si además? ¿Qué voy a hacer si al final sé que no doy más de mí? ¿Qué voy a hacer si al final sé que no doy más de mí? ¿Qué voy a hacer si yo fui creado para pecar, nacido para vivir? ¿Qué voy a hacer si además, por más vueltas que le doy, no arrepiento y hasta nacido para el placer, nacido para pecar? No sé, por más vueltas que le doy, no han nintenado. Gracias.